No pues hija, está muy grande, no pues, qué bárbaro, ¿y qué viste cara de trago? Miren, ese es un tacote, no, no, no manches, está, está ansinotota, ansina, dicen aquí en Michoacán, ansina, oye, Bali, oye, hija, me vas a preguntar a mí, oye, oye, eres de Michoacán y te voy a decir, sí, como los upitis, ¿sale? Una, dos, tres. Oye, ¿tú eres de Michoacán? Sí, Bali, ¿cómo los upitis? Mira, Bali, mira, mira nada más, mira nada más, queridos hermanos, me vieron cara de tragón, ay, 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 mira nada más atasca, tinanito, ay, Dios mío, mira, este sí es taco, aquí no se anda con fregaderas, no, 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 aquí mira, este sí es un tacote, es un tacote, Bali, ándale, ansina, ansina, ansina mero, mira, 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 con chilito, con chilito rojo, con chilito verde, ay, 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 mira nomás, Bali, mira, ni me cabe, no, pues, no, 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 qué, qué bárbaro, me ofenden a mí con eso, hombre, no, me ofenden, me ofenden, vale, mí, tú crees que yo me voy a comer todo eso, Bali, pero mira, mira, no, el consuelo que verás que no les doy el pez a mí, mira, aquí mi primo, no, primo, provecho, qué bárbaro, no, 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 aquí de veras que sí, sí, miren, cuando ustedes vengan a Michoacán, prevenganse, no anden con cosas de, ay, que yo, que yo, que una fregada, que yo sí sé comer, aquí no es para comer, aquí es para, ándale, así irá, aquí deberás, comida de rancho, de la costa de Michoacán, ¿ya oyeron? Yo no le estoy diciendo que diga eso, no, yo No le estoy diciendo Primo, ¿cuántas te vas a comer de esas? No, yo también gané dos de las tortillas ¿Cuántas te vas a comer? ¿Dónde vas dos? Para empezar Dos, dos para empezar Fíjate que yo me comí una con mi picadillo Y ahorita pedí otro taco No, 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 es que de veras Yo me siento agraviado Me siento ofendido Y es que ya me vieron cara de tragón Esto es todo lo que vas a comer en la semana ya ¿Eh? No, si viene la comida en la tarde Y luego la cena Ah, no, pero antes la merienda Ay, es que creció, tengo que comer Mira A ver, almuerzo El entremez La comida La merienda Y la cena, seis Seis veces tengo que comer Bien sufrido Bien sufrido Claro, claro Sí, no, no, no Yo seis veces Porque tengo que comer Acá en el interior Michoacán Es mi Es mi bello estado Si tú No vienes a Michoacán Y no vienes a la placita Pues ustedes no conocen Entre pájaros Entre gente Entre guisados Así es Michoacán Desde aquí un fuerte abrazo Un cordial saludo Y ya lo sabes Estamos en el cotidiano 399 del YouTube Nano cotidiano En el Face Y Suscríbanse Compartan nuestra comida popular Aquí estamos Desde la placita Guisados De la Fonda Villa Costa de Michoacán Aquila Salud para todos Y buen provecho Bendiciones Gracias Señor Puedes saber Los alimentos Que son fruto De la generosidad Y del trabajo Del hombre Saludos Y un fuerte abrazo Para todos Ahí está Y un fuerte abrazo